Si la misa fuera es un día, no quiero que te confieses No quiero que te confieses si a misa fueras un día Porque no me gustaría que lo hicieras tantas veces Y al cabo que siendo mía no he esperado que me beses Triste, triste mi corazón estará Por una joven que yo amo que se llama Soledad Que te confieses si a mí me das a mi, tú, 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 tú Tres corazones heridos, puestos en una balanza Puestos en una balanza, tres corazones heridos Uno me pidió cautivo, el otro me pidió venganza El mío tan favorecido, solo con llorar descansar Triste, triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo, que se llama soledad ¡Ahí se rompe! ¡Ahí se rompe! Música Mi corazón pobrecito, eso lo tienes allá Eso lo tienes allá, mi corazón pobrecito Así dale su débito, y dale su libertad Él se pagará solito y en buena conformidad Triste, triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo, que se llama soledad Música Música Gracias por ver el video.